Reptile Reptile Triborg Leonaster Que hay reptiliano Llámame Reptile Reptile Toma golpe golpe empujón Toma gañazo Bola de marihuana Chao chao Ya te vi que me dejo Toma combo de piña Toma amor limón Voy a vomitar Escupitajo Barrera y otro escupitajo Toma gancho y adiósito ¿Dónde está que no te veo? Aquí doy Electrocutante existe Ahí voy Calle a punto Volare Fallaste en tono asibito punto Calle xd Reptile Reptile Eliminar de inmediato Calle xd Calle xd Morirás por pelo duro Round 1 Fight Toma rodillazo Toma combo de empujón Escupida Toma gomera un explosivo Te rojo esto Pero que lo hago Ya que hagas de puto Teleportación Callate porque te rompí el ojete Volare ácido Gancho Vete a la mierda La grotija Pedorra La grotija será tu puta madre weón culiao Adiósito ¿A dónde vas pendejo? Cállese animal Toma buen limón Que hago en esta cabecita Carajo no hubo ni mierda xd Reptile Viene fatality Muy buenas noches desde la Ciudad de México LoL Estas son hoy las voces las imágenes De mierda Después del minuto de silencio se debatía el tema de seguridad Me-me-mes Cuando se dio Pues un topetón entre me-me-los Por poco Terminó a golpes pero no Se quedaron en los golpes LoL López Dóriga Me la peli ¿Qué traes? No Ya ya ya! Ho